¡Ah! ¡Ahí! ¡Un palio rueda! ¡Ya no te pasó, pasó! ¡Y que venga, no te venga! ¡Ay! No es humillar a nadie en la primera entrada Ganarle y restregarle la derrota en la cara No trae nada bueno, eso te lo aseguro Porque al final nos vemos y hay el golpe más duro, sí Yo sé que tú querías demostrarme a mí De que yo si tu amor no iba a ser feliz Pero te equivocaste, quizás nunca pensaste De que un amor tan bueno me iba a conseguir ¡Ay! Yo lloré por ti Cuando te fuiste tú Y cogí una botella Yo lloré esta vez Cuando te fuiste tú Y cogí una botella Y yo no sé por qué tú Un día volviste buscando luz Sorprendido te pregunté ¿Tú aquí quedaste, bebé, 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 bebé Tú no eras que te ibas Y no ibas a volver Y no ibas a volver Tú no eras que no volvías Porque estás aquí otra vez Y yo lloré por ti Cuando te fuiste tú Y yo lloré por ti Y yo lloré por ti Que suena el hijo Y yo lloré por ti 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 Me estabas castigando Y me subestimaste Pero llegó el combate Y allí sentiste el peso Hoy buscas un empate Y creo que ya no hay tiempo Sí Yo sé que tú querías mortificarme a mí Tirar a la basura Lo quise por ti Y en eso fracasaste Pues no dimensionaste De que tú cualquier Ibas a volver por mí Y yo lloré por ti Cuando te fuiste tú Y cogí una botella Y tú no se tocó Yo lloré por ti Cuando te fuiste tú Y cogí una botella Y tú no se tocó Yo no sé Porque tú Ya volviste buscando luz Sorprendido te pregunté ¿Tú aquí qué haces, bebé? ¿Qué fue? Tú no eras la que te ibas Y no ibas a volver Tú no eras que no volvías Porque estáis aquí otra vez Y yo lloré esta vez Cuando te fuiste tú Y cogí una botella Y tú no se tocó Yo lloré Yo lloré Oye, gente Dame un trago y haces lo que yo Y ve Jejeje Yo lloré 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 Yo lloré